¿Qué es la organización de la organización de los carnavales? La organización de los carnavales va a ser la misma que los carnavales anteriores. Vamos a estar cerrando el área donde van a ser los carnavales a partir de las 19 horas, que comprende las calles entre Rafael Núñez y Bernardo Herr y entre Vélez Sárfiel y Avenida Pontín y Belgrano. Muy bien, por ahí uno marca que el operativo va a ser el mismo. Por ahí se mencionaba que va a haber un puesto más de entrada porque tuvimos 6 cajas o 6, se dice que va a haber 7. En esto no modifican nada, ¿no? No, no, es una cuestión también de comodidad para la gente por los lugares donde quiere ingresar. Así que en cuanto al tema del número de cajas, o sea, no modifican nada. En cuanto al tema de los previos, ¿va a haber algún corte de media calzada? Y se va a ir viendo sobre la marcha. La vez anterior íbamos a hacer un corte previo, pero bueno, se decidió por una cuestión de que no molestaba, o sea, hacer media calzada para la gente que armaba toda la parte del escenario y la parte de lo que era sonido, iluminación. Entonces no fue necesario cortar la Avenida Pontín como se había programado anteriormente. Así que en este caso, para el cierre de los carnáveres ya está todo organizado y bueno, va a ser desde las 7 de la tarde hasta que finalicen las pastas de las comparsas. ¿Todo el cuerpo, en este caso de inspectores, va a estar afectado? Exactamente, uno en cada esquina, como la vez anterior, que es Avenida Pontín y Belés Árfil, ahí ya tenemos una caja con un inspector. Y después lo que resta de las demás esquinas, donde va a ser el área que va a estar cerrado, va a haber una caja con un inspector y seguramente seguridad y policía de la localidad. Uno por ahí ha pasado el desafío, ¿qué te ha dejado, qué análisis podés hacer de lo que ha sido el gran operativo que han realizado? Porque lo hablábamos con vos, inclusive en algunos pasajes de todo este recorrido y que las motos estaban señaladas como que las que se podían salir fuera de una cuestión normal y las motos demostraron estar a la altura, ¿no? Sí, bueno, con respecto al desafío, fue un evento donde muchos de los que colaboramos y los que trabajamos para este evento hemos quedado satisfechos en el sentido que lo que se organizó realmente salió como lo esperábamos. Y bueno, en cuanto a la parte de motos enduro, o sea, motos y cuadri, que fue muy cuestionado, la verdad que los participantes, los pilotos respondieron de una manera excelente al 100%. Se armó un grupo, digamos, donde entendieron perfectamente bien las reglas básicas, la información técnica que se les daba tanto en Villa del Rosario como en cada parada, en cada tramo, en Capilla del Carmen, en Villa del Tránsito, íbamos viendo si modificamos algo o no, hacíamos participar, o sea, también a los pilotos que nos dieran sugerencias cómo venían en el camino, porque teníamos caminos donde había muchos guadales, muchos pozos, nos hemos encontrado con varios obstáculos en el camino, entonces fue, teníamos un grupo lindo, donde nos íbamos cuidando entre todos, y la verdad que lo que fue este grupo respondieron de manera excelente. Nosotros, no hay que seamos tan detallistas, pero sí lo veíamos, lo observamos, quizás que mucha gente que estuvo acá lo vio acá en la llegada del balneario, nosotros que lo veníamos siguiendo, notábamos la conformidad de ustedes, en tu caso personal, y veíamos el saludo tuyo con muchos de los pilotos, o con todos los pilotos, ya cuando llegaron acá y cuando entraban al balneario, digo, con esa satisfacción del deber cumplir. Sí, la verdad que, bueno, más que nada cuando largamos Villa del Rosario, que completamos el primer tramo, que era Villa del Carmen, nos emocionó, a la mayoría de la organización, bueno, tanto Ale, la directora de deporte, Martín Emilio, que iba conmigo en la camioneta de seguridad, Santiago Ferreira. El primer tramo fue como muy emocionante, más allá del adrenalino, o sea, que teníamos todos, de que salió perfectamente bien, y bueno, fue emocionante en cada tramo llegar y decir, salió perfectamente bien, respondieron bien, este grupo, como te decía yo, este compañerismo que hubo, y bueno, fue muy conforme también para el tema de los pilotos, se sintieron muy conformes, muy contenidos, o sea, cuidado, respetaron todo, así que, personalmente, fue una satisfacción muy linda que haya salido bien. ¿Cómo fue el día después? Agotado, cansado. Fueron muchas semanas y días de trabajo, de todo el personal que estaba abocado al evento, así que, bueno, calculo que el día lunes a todos el cuerpo nos pasa para octubre. Bueno, licenciada, en nuestro caso, felicitarla a usted, a toda su gente, por el operativo, porque nosotros lo hemos visto, lo hemos observado, y no lo queremos dejar pasar por alto, ni más, ya que cada área... Yo aprovecho también, bueno, para felicitar al cuerpo de impactores, que desde horas tempranas del día domingo, en el caso del desafío de Sanay, estuvimos en contacto en cada lugar que teníamos señal, porque, bueno, los handys no tenían, obviamente, alcance, y ellos fueron respondiendo a todas las directivas, para que saliera todo bien acá, para que no pasara nada, y bueno, felicito también, como siempre, al cuerpo de impactores, que trabajamos en equipo, para que todo salga bien, y con respecto a los carnavales, bueno, los carnavales anteriores, también salió todo perfectamente bien, íbamos haciendo sobre la marcha, íbamos viendo cómo respondía la gente, con respecto a los cortes, y esperamos que ahora, en el cierre de estos carnavales, bueno, tengamos mucho público, y desde ya, los esperamos a todos para el cierre del gran evento del carnaval. Bueno, como siempre, le agradecemos su atención. Gracias, Ava. Gracias.